como usted se siente el día de hoy julia en su estado en otro país como usted se siente ahí está julia diga julia ahí estamos con julia la suegra de que julia como no 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 de la escuela no te lo sé ahí vamos ahí vamos con julia de ahorita para las redes en el tiempo de julia no había televisión pero ya llegó ahora le tienen una moderna julián tiene un televisión moderna la